¡Pero por favor! ¡Ay, qué manera! ¡Qué manera de cortar verdurita! Volvió el frío, volvió la sopa, loca. Por favor, no se puede así, Dios mío. Trabajando todo el día, que la zanahoria, que el rabarito, que cosa. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no fuimos? ¡Ay! ¡Susana! ¿Cómo estás, lisita? ¡Ay, fabulosa! Estoy feliz. Justo estaba comentando para mí misma qué lindo que es cortar verdurita, porque volvió el frío. ¿Ah, lo cortaste esto? Sí, estuve cortando todas, desde las 4 de la mañana que estoy. ¿Cuál es el alimento para perros, chicos? Ay, ya ves que estaba leyendo la revista de la zarándula. Todas las minas están embarazadas. ¡Ay, vos! Hay como un virus. Es tremendo, Isabel Macedo, Jessica Sirio, que estuvo acá. ¡Florencia Peña! ¡Tuvo! ¡Ay, ya estuvo! ¡Ví la foto, vi la foto! ¡Ay, hermosa! La foto del piecito, la carita no la... Bueno, mirá, hay que tener un cuidado. ¡Oh, claro! Hay que estar atenta, ¿eh? Los ojos bien abiertos y ahí abajo bien cerrados, porque es un virus esto. ¡Ah! Porque sí, ya sé, pero... Qué raro que a ellas les prenda el virus, porque están vacunados. ¡Ojo vos! ¡Yo! ¡Ojo vos! No, 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 yo por eso, yo tengo pánico. Ya que es contagioso, ¿eh? Ay, sí, tengo pánico. Yo me estoy cuidando. ¡Sí! Me tengo que hacer un... Yo me tendría que hacer un test de embarazo. Pero ¿y cómo te cuidás vos? ¿Qué haces para cuidarte? Y por ahora me cuidan ellos, digamos. Es una cosa que nunca había... Pero, sí, es como... Esto es un virus, lo que... Es contagioso para mí, ¿eh? Pero mirá si te contagia a vos. ¿Vos tendrías un hijo ahora también? ¡Ahhh! No. ¿No? No puedo, si estamos todo el día acá metidas. ¿Cómo voy a hacer para tener un hijo? Lo primero es la banana mágica. Exacto, lo primero es la banana mágica. Es la banana mágica. Lo que sí no es contagioso, ojalá que no sea contagioso, lo de Carmen Barbier. ¿Qué pasa? Ay, vos viste... ¡Ah! 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 ¡Está! ¡No lo puedo creer! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Pero no! ¡Qué Dios me exista! ¡Es Verónica Castro! ¡Verdónica! ¡Sí! ¿Pero qué es esto? ¿La banana mágica? ¡Ay, sí! ¡Es de la banana mágica! Nos hicimos famosas en México. Muy famosa esta tienda. ¡En serio! La verdulería cada vez más. Me dijeron que es la única parte del mundo donde se puede conseguir el picante mexicano. ¡Ay! ¡Acá se cocina! No, no. Nosotros no engañemos al público. ¿El chile? ¿El chile? ¿El chile, amiga? Pues, ¿cómo? Pues, pues, espera. Ese es el picante súper mexicano. ¡Súper! ¡Acá se llama puta parió! ¡Ay! ¡Susana, por el amor de Dios! ¡Te lo juro, Verónica! ¡Se llama así! ¿Cómo se parece a Susana esta verdad? Porque le encanta, es fanática. Sí. Como yo, de Valeria Massa. Pero tú no te operaste igual que Valeria. Sí, me operé, pero quedó raro. ¿Tú te operaste igual que Susana? Sí, me operé, me operé. Fui al médico con una foto y le dije, me hace como ella. Y me hizo, le salió así. Yo fui al médico con una foto de Valeria y me dejó como Alf. ¡Buen problema! Bueno, yo no vengo por ningún puta parió, nada. ¿Tengo puta parió? ¿Tenemos puta parió? ¡Tenemos, tenemos! Pero no se llama así, por favor, no digan eso. ¿Cómo es? Eso es una majadería. Es el de la mala palabra, digamos. ¡Ay, mira la bolsa, qué hermosa! ¡Ay, Frida Kahlo! ¡Claro! Ella viene de México. ¡México! ¡Frida Kahlo! ¿Te gusta Frida Kahlo? Se me enloquece Frida Kahlo, la amo. Fíjate que yo... Es un genio. Vengo porque... Voy a ir al programa, Susana. ¿Cuándo? ¡Ay! No me digas. Sí, nada más que pasaba, dije, se rompió el auto, paso de una vez a la verdurería, compró el puta ese que lo parió. ¡No! ¡Puta parió! No, que lo parió parece un insulto. ¡Ah, no! Así es un insulto para allá en México también. Pero, por favor. Aunque sea solo así, todos los directos. Claro, pero... Usévalo de Susana, porque la conoce a Susana. Es muy amiga, ¿no? Claro, pero... Pero ese apino... Le lleva un regalo, ¿sabes? ¿En serio? ¿Susana? ¿Qué le lleva? Te lo podrías medir. ¿Medir? A ver si me lo mido. Porque te pareces tanto a Susana. Y te gusta tanto Frida. ¡Me encanta! ¡Ay, qué precioso! A ver, deja veo, deja veo. ¡Ay, qué bonita! ¿Tú crees que le guste? Porque mira... ¡Ay, le va a encantar! ¡Mira! 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 ¡Mira, Calo! ¡Mi ídola total! ¡Ay, es divina! La hacen a la mexicana, ¿viste? Ah, no, claro. Es maravilloso. ¡Por favor! Pero mira cómo me queda. ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Te queda fabuloso! Pero no es divina y está bordada. Mira la cara de Frida. ¡Mira atrás! Mira la cara de Frida. ¡Ay, sí! No, pero no le agarres la nalga. ¡Ah! No es la cara de Frida esa. Yo se la doy si quiere. ¡No! ¿A quién? ¡No, por favor! ¡Viro! ¡Viro! Le quiero preguntar. Yo quiero ver qué es lo que... Aquí hay. Pero este no es chile, chile. ¡Aca tengo! Este. Es como... Es colorado. ¡Es colorado! ¡Es colorado! No, no, no. Sí es para... ¡Viro! ¡Abra la bolsa! ¡Deme, deme la bolsa! Sí, está bien. ¿Sabe que leí en la revista de Susana? Sí. Que un día Susana Jiménez perdió algo y usted se lo encontró porque tiene algo para un secreto. Porque mire, mire usted. Ella le rezó a alguien. A las ánimas benditas del purgatorio. Hay que creer en las ánimas porque todo lo que uno le pide a ellas lo aparecen después. Sí, cuando perdés algo aparece. Ella había perdido un prendedor. Susana. Susana. Yo no lo encontraba por ningún lado, por ningún lado, por ningún lado. Fueron a comer y ella le dice hay que perdirle las ánimas del purgatorio. Susana dijo las ánimas del purgatorio me impresiona. ¿Qué es eso? No sé. Pero la cuestión, cuando ella se levantó, el prendedor lo tenía colgando de acá. ¡Ah! De la cola, de acá atrás. Increíble, es verdad. Mira que las ánimas donde le aparecieron. Es verdad, lo leí, lo vi en todos lados, en los medios. Ah, sí, es difícil. No creía, pero de verdad. Ahora creo. Ahora creo. ¿Y le pedís mucho? ¿Vos también le pedís? Aparte de cómo se sabe. No, ella le pide. Yo la llamó por teléfono y ella le pide. Ah, qué bueno. O Lizzie. Ah, sí. Una amiga que ya tiene que... ¡Lizzie! ¡Lizzie! Pero Lizzie, yo no sé lo que tenía, es una verdulería aquí. Ay, pero por favor, no sabés. Verdulera eres. Otra Lizzie. Otra Lizzie. Pero yo quiero, porque ya sé, yo leí que ella vino a festejar su cumpleaños acá. Sí, ay, ay, pero estuvo horrible. Ay, un fiestón. ¡Pare! No, perdón, Susana, pero yo tengo todo. Yo vi estuvo Mecha, la hija de Susana. Porque el 20 cumple ella. Claro, y tengo los videos que se filtró por todos lados. ¡Arre, quiero ver! ¡Videa! ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡Es el completo completo! ¡Me encanta! La persona más importante en mi vida, la influencia más importante también en mi camino, ha sido la ternura más grande que yo he visto también en sus ojos. ¡Ay! Ha sido el sentimiento más profundo que me ha realmente regalado Dios, mi madre, Verónica Castro. Estoy muy, muy afortunado de ser su hijo. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Bravo! Mecha cumple el 20. Y ella es 19. ¡Claro! Entonces se le hicieron todo en la piel. ¡Le dejaron todo junto! ¡Eh! ¡Bailamos, cantamos! ¡Ay! Estaba bailando yo con Cris. ¡Ay! ¡La comida de Donato! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico! Comió mucho ella. Comió mucho. Yo también. ¿Y tomaron tequila? ¿Te gusta el tequila o no? ¡Pero claro que me encanta el tequila! ¡Oh! Pero chupamos de todo, sí. Y nos fuimos a tequila después. ¿A bailar? Sí. Sí, un rato. Nosotras estamos solas también. Podríamos ir un día de copas. Yo no fui... Bueno, papá, nadie me invitó. Pero podemos ir. Ahora que conocemos a Verónica Castro, que nos invite a bailar y a tomar tequila, Susana. Pero ¿cómo te pareces a Susana? Es ese médico que hace maravillas. Ahora, ¿a usted qué le gusta tanto? ¡Llévame, llévame con él! No, no. ¿Usted qué le gusta tanto? Yo quiero parecerme a ver si me da un poco de estatura para estar ahí. No la necesita con esos ojos, por favor. Los ojos más lindos de México, del mundo. Increíble. Yo un día me hice, con plástico de una botella verde, me hice los ojos para parecerme a Verónica. Estás loca, se te corta la córnea. No, pero yo me los hice igual. Yo casi recorté una botellita y me hice tan chiquitito. Corté otro lente de contacto y después abrí y se... ¡Ah! Bueno, increíble. Increíble. Bueno, espere que yo le quiero preguntar una cosa. ¿Usted qué viene tanto a la Argentina, Verónica, que nos quiere mucho? Yo lo sé. ¿Ha tenido alguna vez un novio argentino o algo? Sí, pero así que digas que... ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero no pierdo la esperanza de... Pero por supuesto, hay tanto hombre libre acá. Y acá sí. ¡No! Pero sin embargo, usted nunca se casó, me enteré. Nunca. ¿Por qué? Porque no soy pelotuda como ella. Pero... ¿Cómo digo? Como Susana. Sí, ya sé. ¡No! Pero, pero... Ya no sé lo que digo yo. ¡Cata bien! Pero cómo usted... Pero no me gusta gastar plata en ellos. ¿Pero por qué gastar plata? Uno no le iba a dar. ¿Por qué? Sí, todos te la sacan. Es verdad. ¡Ay, bueno! La plata, la plata. Sí, es verdad, tiene razón. Tiene razón. Yo igual unos pesos estoy dispuesta a darse alguno. Si pasa uno por acá y tiene ganas, yo no tengo problema. ¿Cómo es posible? No, usted no ve nada. Entonces usted tiene dos hijos y nunca se casó. ¿Cómo la ve usted desde ahí? No, me parece inteligente. Eso es todo, eso es todo. Pero, ¿fue una decisión propia o algo así que no se lo propusieron? Fue por mis pistolas, porque yo dije yo quiero y yo puedo y yo la hago. ¡Oh, macha! ¡Eso! ¡Órale! Finalmente termina uno poniéndose igual. No, y uno de los hijos está acá, ¿tiene novia argentina o no? Sí, mujer. Tiene esposa argentina, se llama Florencia, muy linda. Amorosa, mora, vi, la vi también. ¿Es de Santa Fe? Es de Santa Fe, sí, es muy linda. ¿Y dónde se conocieron? Ellos se conocieron en Los Ángeles, porque estaban estudiando juntos allá cuando estaban estudiando cine, se recibieron juntos, trabajan juntos y ahora de repente se fueron para allá, para México, pero los traes conmigo a la Argentina también. Sí, ella vino con todo porque era el cumpleaños. ¡Ay, claro! ¿Y Cristian está solo? ¿Quién? ¿Cristian está solo? Sí, ahora, por favor. Creo que no muy solo, pero meses solo. No sé qué es llamarle solo. Pero usted que es la mamá, ¿no le dice que no se case más a ese chico? Por favor. Yo siempre le digo cosas, pero ya saben cómo son los hijos con las madres. O sea, nos mandan al caramba porque no nos hacen caso. No, pero él no hace caso. Es una última que le duró tan pocos días. ¿Qué pasó con esa chica? ¿Qué pasó? ¿Era una violinista? Era, si tocaba bien el violín. Ah, mira, si es por eso, si es por eso, háblale de mí, ¿eh? Pero, conservatorio nacional. Le voy a decir de tu banana mágica. Le voy a decir de tu banana mágica. ¿Cuántas veces? Muy famosa en el mundo ya. Se ha casado con Argentina, paraguaya, colombiana, mexicana. ¿Alguna hubo? ¿Y la violinista? ¿Era mexicana? Era de Toluca. Ah, no sabía. Pero fue la que menos le duró, Vero. ¿Viste? Sí. ¿Por qué será la que menos le duró? ¿No le gustaba? Tocaba bien el violín. Y bueno, capaz que tampoco nos sabe tanto porque no está. Estuvo haciendo teatro, Susana. Vero hizo teatro ahora. Aplausos. Sí, sí, ese aplauso. Un éxito impresionante. Yo leí todo. Sí, muy bien. Leí todo. Bien, si estamos acá, mientras vamos acomodando las verduras, nos ponemos al día con todo lo que pasa. Con todo. Pero es que ustedes saben todo de acá. Todos sabemos. Hasta sabemos que en Rusia te aman, Italia, todo. Lo de Rusia es increíble. Por las novelas. ¿Por qué novela? Por los ricos y por Rosa. ¡Ay, Rosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Criste! Mirá, se te ha matado. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que él le ame como lo amo. Rosa, salvaje. ¡Ay, cante con que venimos a seguir esta verdulería! ¡Qué bien la pasa uno! ¡Qué maravilla! Sí. Ahora, viste que ella cantó un poquito recién y ahora hace mucho que no canta porque no quiere que la comparen con Cristian, ¿no? Para no hacerle sombra a él, digo. La verdad que yo siempre le dije, mira, Cristian, esta carrera de cantante es la más difícil, no se puede chaca-chaca, no se puede tomar caliente. ¿Cómo chaca-chaca? ¿Por qué? Claro, nada, en el día. Pero si no hace otra cosa que chaca-chaca. Bueno, pero cuando no trabaja, pero cuando tiene que cantar, no chaca-chaca. Pero es que la voz influye con el sexo. Totalmente, tiene que ver directamente con la garganta. Entonces decía yo, ¿cómo? No tomar, no fumar, no nada. No nada. Y le digo, y entonces tú te vas a aburrir mucho en esta vida o se te va a hacer muy pesado. No me hizo caso, ahí seguí la carrera, ahí se casó y ahí la hace todo. Pero la voz la tiene que caer mejor. No, pero la tiene que caer mejor la voz. Sí, pero tiene que estar trabajando la diario, tiene que estar cuidándose diario. Entonces de repente me dice, mamá, estoy un poco cansado. Y como no, pues claro, si le das al chaca-chaca, él quiere cantar. Es que o chaca-chaca o es la otra. Y claro. Yo por eso vine, porque, bueno, él me invitó. Me invité yo sola, porque le dije, te quiero oír cantar a Sandro. Sí, el 28, 29 y 30. 27, 28, 29. Hilton. ¿Y van a cantar juntos o no? Tenemos entrada nosotras. No, no, pero yo quería ver. ¿Te digo? La verdad que soy fan de, bueno, sigo siendo fan de Sandro, por el amor de Dios. O sea, entonces, ahora que me entero, digo, ay, mi hijo, yo sí te quiero ver. Bueno, pues ahí está el boleto. Ahí vengo. Y luego de repente le habla a Susana, que yo ya me tengo que ir, porque tengo un programa con ella. Oye, ya tengo un programa con ella. No, pero un placer, un placer. Pero yo la amo. Digo, ella la ama a usted más que nada. No, yo la amo de más. De más. Es mi carnala, carnala de corazón. Sí, porque ella ahora ve muchas series mexicanas. Es, órale, carnal, y nos vamos y nos vemos. Y ella le habla mexicano a Vero. A Vero. Sí, y muy bien. Pero parece que va a ser algo en Netflix, Vero, también. Se está haciendo en Netflix, ¿no? Ah, ya sí. Cuando le agarró el terremoto. Ay, sí, estuvo fuerte, estuvo muy feo eso. ¿Qué pasó? ¿Estaban filmando? Estábamos filmando y entonces todo el mundo corrió, porque era una fiesta de un Barbie Bar, y entonces empezaron a correr y dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues nada más me inqué. Y dije, a rezar. Ya si me agarra, me pasa algo, pues ya ni modo. Sí. Y este, no, bendito Dios, no me pasó nada. Pero qué sueño. Pero sí pasó todo en la Ciudad de México, entonces sí fue muy difícil. Qué barro. No, quedó espantoso. Acá lo sentíamos realmente. Estábamos haciendo la serie esta de Netflix, ahora paramos porque yo dije a Susana que voy a ir al programa. Claro, ya sé, ya sé. Pero tú eres Susana. No, 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 no me digas mentira. Pero cómo voy a tener una verdulería, no, no, no. Por favor, con todas las cosas que tiene para hacer. ¿Cómo se parece? Susana estaba abocada a Telma. Claro. A Telma, a la perra, que la tiene que educar. Telma, a la perra, dice la perra. Y el trabajo, y el programa, y todo, la casa. Y la revista, la perra, hambre también, ¿qué tiene? La revista a Susana que la tiene que estar todos los días controlando para que salga perfecta. Ay, qué divina, no me digas que no, mi amiga, es... Yo digo una cosa, ¿cómo era Cristian de chico? Era travieso. Era de lo peor, sí, sí. Ah, sí, era de lo peor. ¿Qué le hacía, por ejemplo? Y sí, se echaba a correr y de repente decía yo, ¡mi hijo! ¡Por la policía! A todo el mundo y nunca lo encontraba, era muy travieso. ¿Se escondía o qué? Se escondía, sí, o estaba dentro de la cocina, del restaurante, y entraba con los meseros y dame un pan, y se metía hasta adentro. O sea, desaparecía, hacía lo que se le daba la gana en la vida. Pero qué es que, nada que ver con el otro, con Michelle es más serio. No, Michelle por ahí... Director de cine. Sí, 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 sí. Ay, yo me cargaba para una película. Él es un tierno, un dulce, estudioso, bien portado, compañero, amigo. ¡Upa! Y el otro me trae... Pero aún así se porta bien. Mira, me mandó el billetito para que viniera a verlo. ¿Ah, quién lo mandó? Y me mandó sus cre... Cristian. Ay, Cristian mandó el billet. Y luego me trajo mis cremitas para la arruga. Me dijo, mamá, que estás un poco cuarteada. ¡No, qué cuarteada! Sí, porque le digo, bueno, voy a cumplir 65. ¿Qué quieres? Ya cumplí los 65 cuarteadas. Y lo diga, qué es lo que parece esta mujer. Cuarteada. No hablemos de darle. Sí, cuarteadita, pero me trajo mis cremitas. Porque al final yo soy la mayor de todas. No es verdad, no es verdad. Yo soy mayor que tú. Se levanta, pero se levanta maquillador. Tú estás cumpliendo 30 años de carrera. ¿A qué? ¿Tú? ¿Tú, acá del programa? De televisión. De televisión. Sí, sí, claro. Yo tengo 50. ¿Cómo se levanta maquillador? ¿Qué decís? Porque siempre está hermosa. Ah, sí, porque lo ves. No, los ojos son una cosa importante. Si uno se levanta con esos ojos, ya está todo bien, ¿entendés? Claro. Vos tendrías que insistir con la botella porque te quedaría bien. Yo me tendría que insistir con la botella. Pero te suavizaría el rostro, ¿aliste? Botella que nos chupamos. Acá hay que construir de pocos. ¿Qué? María, ¿cómo chupamos a Antier? ¿En la fiesta? ¿Chuparon mucho? ¿Ustedes yo no fui? No, ¿cómo qué? Susana no toma. Yo no fui, y ella no toma Susana. A mí me llevó un vinito, Susana. ¿Y qué pasó? Susana. Sí, parece que se lo llevo a todas partes. Susana. ¿Cómo es, chicos? Susana, Susana ya llegó. ¡Guau! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Susana, 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 Susana ya llegó. Ay, mi amor, mi amor, yo te digo una cosa. Ese vinito estaba bueno. ¿El vinito? El de Susana. A mí me parece que tiene una bodega en el baúl. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no sé de dónde aparecieron de repente las botones. Otra más. Sí, venga, venga. Ay, qué rico salir con Susana. Es un privilegio. La verdad que sí. Divertida, buena onda, buena persona, generosa, atenta, risueña. Ay, me gusta, así. A ella le gusta reírse. No, pero no soy, no soy. Verónica. Usted tiene la culpa de todo lo que me pasa en la Argentina a mí. Pero no, porque la aman a usted mucho acá, mucho. La quieren mucho. Tenía que casarse con una argentina. Claro, le podemos presentar. Sí. Ay, sí, pero que no sean como los tuyos. No, no, no. Que sea distinto, que sea más serio. Solo le bajan la plata. No, no, no. Que no te toque. Pero no hay que dar firmas ni nada. Eso es lo que yo digo. O si no, uno que tenga mucha plata. Bueno, no importa. Yo siempre le digo a ella, pero nunca me ha hecho caso. Por eso. Bueno. Ese sí, puta parió el chile. Ese sí, todos. El puta parió, ¿en qué se lo ponen ustedes, Verón México? En todo. Hasta en el dulce podemos comer el puta parió. ¿Es sitio? No me di. Sí. Ah, no sabía. Dulce de batata, por ejemplo, con puta parió. Es perfecto. Es barro. A mí es que bien. Yo nunca, el vigilante nada más, que soy dulce, pero no sabía que con picante. Yo no sabía. Al dulce de leche no, por ejemplo. Ah, al dulce de leche no. La cajeta no se le pone puta pariós. Yo no sé lo que es. Se llama así. En México se llama así. Susana, la cajeta es del dulce de leche. Ya dijimos. Todo el mundo lo sabe o no lo sabe. ¿Se llama así? Sí. Yo la primera vez que lo escuché no pude creer. No, no, pero es verdad. No, pero está bien. Dice, se llama así, se llama así. Yo tendría que ir a México. Se quedó sorprendida. Se quedó sorprendida. Sí, se quedó sorprendida. No, no. Este, ¿y se acuerda? Usted fue una vez a la Mari con Susana, ¿no? Ay, sí, pero allí no me dio, no tomamos vino del bueno. Tequila. De ella. Tomamos tequila. Claro, porque yo leí que estaban jugando Argentina. Ave María. Un mundial, creo que era el mundial. México contra Argentina. ¿Te habéis hecho? Ah, México-Argentina. Sí, servimos tequila y, bueno, ellas, pobrecitas, estaban ahí que yo no sé, era la mitad, Argentina, la mitad, y ganó Argentina. Y tuvimos hasta un muertito, le estábamos rezando. No, bueno, eso lo... De eso no podemos hablar, de eso no podemos hablar. No, no, van a creer que me ha matado a alguien. No, no, no. No, no. Estuvimos a punto, sí, pero no lo hicimos. Pero, ¿qué toma más? Susana, usted, porque al ser de México y darle al tequila, me parece que... Pero está acostumbrada ella. No, tú también. Sí, yo también. Es más, es muy fuerte. El tequila es fuerte, la verdad que es un poco fuerte. Sí, sí, sí. Es, hay que tener... Yo conocía, digo, Susana cuando fue a México le vi que había un tequila con un gusano en el vaso. Eso le impresionó. Gusano de maguey. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Ese gusano qué hace? Es un gusano de maguey. Es el gusano que sale del maguey. ¿Qué es el maguey? Entonces, como el maguey sale, de ahí sale el tequila. Ah. Entonces, gusano de lo mismo que sale del maguey. Se produce solo. Exacto, el agave. ¿Qué? ¿El tequila sale de un gusano? No, de una planta, Susana. De una planta que tiene ese gusano y el gusano lo ponen, se come. ¡Ah! Cuando dicen... Frito sabe rico. Fondo blanco, tuc, y se come, se tragan el gusano. ¿Se hace así o no? El toque, se hace así. Y es pura proteína, es pura proteína. Me encanta. Yo también, yo tengo una resistencia al alcohol que ni te cuento. ¿Sí? Porque yo tengo nombre de Lizzy, pero un estómago de Luisito que ni te cuento. Resiste. Yo conozco una Lizzy que también tiene... ¡Oh! La amiga suya, Lizzy, también le da. ¡Oh, sí! A Champagne y todo. Ay, me encanta. Champagne tequilita. Ay, sí. Me dijeron que iba a ver a Cacho, Castaña. Y muero de ganas de ver a Cacho porque me encanta. Por esa puta costumbre. Por esa puta costumbre. Ay, cómo me gusta esa canción. Cómo la amo. Es buenísima. Ay, sí. A mí también me encanta. Y él tiene un boliche ahora que se llama... ¿Café la humedad? Café la humedad, mirá. Café la humedad. Que era lo de Troilo. Y ahora lo compró él y puso Café la humedad. Se llena. No sé a Susana que me lleve. ¿Tendríamos? Sí. Ella tiene vara alta con él. Sí, sí, sí. ¿Qué es vara alta? Y tiene influencia. Ah, vara alta. Mira qué bien. Tendríamos que ir las tres que fuimos abandonadas, dejadas, dejamos, hicimos todo y nos vamos al café ahí de... De la humedad. Ya sí, con la humedad. Y empezamos. Ojalá que no puedas. Lo que hacías conmigo. Y empezara acá. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Y le cantamos. Ay, qué bien. Eso me encanta. ¿Será? Sí. Por mí que lo haga con quien quiera. Yo también lo cambio. Lo cambio desde ya. O sea, fue infiel. ¿Qué va a ser con el mismo de antes? No, para nada. ¿Usted era infiel cuando estaba en pareja? No, nunca fui infiel. Ah, bueno, está bien. Al poco rato, ya. Exactamente, ¿verdad? Pero... ¿Al poco rato ya se iban? Sí, no, no, no. ¿Los largaban? No, nunca. Eso yo... No estaba bien. O sea, es como hacerse como boludo a uno misma que dices nada. ¿Sabe todas las malas palabras argentinas? Porque Susana tiene la culpa. Yo le enseño mexicano y ella me dice todas las de acá. Y yo las aprendo bien también. Y no se las olvida. Claro. ¿Y cómo se dice en mexicano eso, boludo? Pendejo. Ah, pendejo. Y acá pendejo, ese es niñito. Los niños. Y para nosotros es bien fuerte. ¿Pendejo? Sí, es como pelotudo de mierda, ¿no? Ah. Eso es. Ah. Qué bueno eso. No sabía yo. Quedaba mejor si decía pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Teléfono. Atiendo yo. A ver. ¿Qué es esto? Está envenenado este teléfono. La banana mecánica. ¿Cómo se llama? Mágica. Mágica, perdón. No, 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 eso. Vente, que me estoy cansando. Corto, corto. Bueno, no sé qué pasa. Ven, que me estoy cansando. Ay, otro más. Ay, qué hermoso. Sí, no, lo traía porque mi madre me lo dio y me dice, tienes que ponerlo en el living de Susana, pero ya me cansaron los zapatos que son nuevos. Qué precioso. Susana responde allí. Ay, me encanta. Ay, pongámoslo. La banana mágica. Ay, qué precioso. Ay, qué precioso. Hola. Ay, qué maravilla. No hay nadie. Hola. 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 ¿Quién habla? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cacho Castaña, hola. ¡Cacho! ¿Qué muero? ¡Cacho, mira! ¿Te sacaste los zapatos? Sí, claro que me lo saqué. Sácatelo tú también. No puedo. Que ahora parezco enana. Pero, Cacho, Cacho. Espera un poco, que te la paso a la miro, ¿eh? Bueno, cómo no, cómo no. Ay, Cacho, cómo lo quiero, Cacho. Espera, ¿eh? Gracias. Después le hago un pedido de fruta. Bueno, por favor. Por favor. Háblale de mí. Ay, sí, pero está, espera que... Cachito. ¿Qué? ¿Cómo estás, Cacho? Sí, quería sacar los zapatos para eso. Bien. Hace tanto tiempo que no te veo. Hola, bombón. Ay, mi amor. Ay, cómo me encanta. Me parece que tuvieron algo ustedes. ¿Tuvieron algo? No, con ella, con mi amiga, sí, duro. ¿Eh? Hola, mi amor. ¿Cómo? Cachito. ¿Qué estás haciendo ahí en el piso? Muero de ganas de verte y de que me cantes una canción. Sí, te la voy a cantar al oído, si quieres. ¿Tendría que hablarle a Susana para ir a verte o puedo ir yo sola? Tú solita puedo venir. Pero qué genial, pero me encanta. El sábado está él, ¿no? ¿El sábado? ¿Cuándo te puedo ver? Pero no, porque el sábado usted tiene a Cristian, que esté otro día. El sábado, el sábado está bien. No importa a mi nada. La semana que viene. La semana que viene. Bueno. Ok, la semana que viene. El día 4, el día 4. Ok, cachito. El día 4. Que haces tirada y digo, ¿por qué estás en el piso ahí? Ay, porque me estaban ya doliendo los pies con los zapatos nuevos. Y entonces mi mamá me dio un tapete para que se lo trajera a Susana. Es lo mismo. Ay, Dios mío. Acuérdate, siéntate acá, Susana. ¿Cómo me gustaría estar en Punta del Este, te acordás? No, 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 no puedo por esto. Ah, por la positiva, no puede, se ve de la vidriera. Ah, se te ven los calzones. ¿Qué dice, cacho? ¿Te acordás qué linda noche fue en Punta del Este? Ay, sí. Ah, fue increíble. Ay, la mejor, la mejor. Qué lindo show, que recital bárbaro. Ay, si estábamos tan borrachas y tan contentas. Y cómo cantábamos y cómo bailábamos. Cómo bailaban y cantaban. Y le gritaban. Alguna bebida espirituosa habían tomado. Sí, sí, muy linda. Además cantaste como los dioses. Ah, es maravilloso. No me puedo olvidar esa canción. ¿Cuál? Y siempre te la voy a pedir, siempre. ¿Cuál, cuál, cuál, Verón? Bueno, tú la, la tuya. Ay, no. La tuya siempre la canta. Pero yo siempre te pido. No. ¿Eh? Ojalá que no puedas. Uh, qué mola. Ni botarla en la boca. Y al mirarla a sus ojos, que sospeche que hay otra. No. Que le arranca a tu vida lo que ella no puede. Ay. Que le arranca a tu sangre lo que no se atreve. Ay, cómo lo amo, Dios mío. Ojalá que no puedas destapar la boteza de tu vino caliente cuando duermas con ella. Qué raro. Esto no es la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelos, que el sangre en las manos se acariche a tu piel, o acariche a tu pelo. Cacho, te quiero, te mando mil besos porque Susana se pone loca cuando agarro el teléfono que estás cantando tú. Te la pasa. Te mando mil besos, te quiero. Te quiero mucho, un besito grande. Ay, mi amor, ahí va. Ay, mi amor. Bienvenida, mi amor, bienvenida. Sí, bienvenida a Argentina, mi vida. Siempre bienvenida. Sí, sí, le estamos dando la bienvenida. A tus pies, Susana. Acá, a la verdulería. Tienes que venir un día a la banana mágica. Sí. A la banana, hablando de banana, necesito una docena de banana. Cándale un nombre, ¿cómo le van a poner la banana mágica con él? Una docena de bananas. Ah, una docena, prepárale. ¿No hay? Sí, hay atrás, ahora voy, ahora voy. Ay, Dios mío. Sí, bueno, ahora te la mandamos a tu casa, Cachito. Bueno, gracias porque como mucha banana. Está bien, por las vitaminas. Por el potasio, por el potasio. Igual que tú. No, el potasio te saca los calambres todos. Sí, sí. Claro. No te olvides el 4 de noviembre que estoy en el Café La Humedad y quiero que venga esta chica. ¿Quién? Verónica. Está chica, pero muy chica. No es una estatura. Vamos, vamos. Ay, te amo. Vamos a ir todas a verte el 4 de noviembre, estamos todas ahí. Dale, por favor, que quiero verte. Te quiero. Quiero verla. Bueno, vamos todas. ¿La invitamos a Lizy? ¿Puedo ir? Sí, totalmente. ¿Rubio? Sí, le invitamos. Claro. Totalmente. Cacho, te queremos, Cachito, gracias. Yo también, besos para todas. Cuídense. Gracias. Cuídense, bombones. Cuídense. Por favor. A ver, dime. Pero nos cambió la verdulería. Esperá un poco, Lizy. Es como una cosa chica. Y si di esta, no es Susana, ¿por qué miércoles habla Cacho aquí? Porque estás vos, te vio otra vez. Por dos, habla. Por supuesto, pero por usted. Perdón que le das a tu tie. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la que no? Pero somos actrices dramáticas. ¡Oh, Dios! Ahora me impresiona que sabe todas las letras ella. ¿Todas? No sé. ¿Todas? ¿Por qué? Y mira, yo cumplí 28 el 12 de septiembre del 98. ¿28 qué? Y todas las canciones. Hasta hace cuatro años, hace recién que empecé con la verdulería. Antes tuve tiempo para aprenderme todas las novelas, todas las canciones, leer todas las revistas. Pero Cacho es tu ídolo. Ay, sí, lo amo. Sexy. Cómo me hubiese gustado. Sí, sí, sí. Yo por una teta no fui. ¡Ay, qué pasó! Ay, Dios. Es el camión. ¿Ya te vas? El reparto. Porque tengo que buscar el pedido, Pedro. ¿Ya te vas? ¿Y yo qué hago? ¿Voy tengo que ir a ver a Susana o qué? Bueno, ahora Lizy te va a regalar unas mandarinas. Sí, yo le acomodo todo. ¡Ojo con la campera! No, la campera. Y esto que se lo tengo que mandar a Susana, aprovechamos, se lo mandamos. Sí, porque mi mamá lo quería poner en el living. Ay, mi amor. De Susana. También se lo llevas tú. Se lo llevo yo, me encargo de todo. De pronto te ibas a chupar en lugar de Susana, al cabo que ella está trabajando. Claro. ¿Qué importa? Bueno, yo me tengo que ir porque no, el pedido, porque esto... Ay, en la madre, pero cómo creciste, Susana, en tan poco tiempo. Es que te sacaste los zapatos. Princesa. Ay, qué lindo esos zapatos. Ay, qué divino. Y los pies. Perdón. Divina, es una divina. Te amo. Te amo. Yo vas. Qué lujo. Sí, voy a buscar el pedido. Anda, Susana. Sí. Bueno, Vero. Corre, corre. Te pongo unos puta parió para que vayas acá. Dame varios puta pariós. Y fíjate si me podés recomendar. Sí, llévame un día. ¿Con quién? Llevame ahí a salir con ustedes a bailar. Te acompañas a la puerta. Bueno, esta déjasela, Susana, que es de ella. Pero se lo dejo. La campera y todo es de ella. Gracias, yo te acompaño. Gracias por haber venido. Estamos felices. Recomendaros en México. Estás hermosa. Va, mi amor. Voy. Por favor, chicos. Me voy que arranca Susana.